¡Lista! ¡Rubos! ¡Ferente de las Palmas! ¡Perú y el público! Bolivia, Argentina y Perú ¡En su lugar! ¡Y ahora! ¡Marcamos Maestro! ¡Como dicen! ¡Y las Palmas! ¡A ver que acá el otro micrófono! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola gente linda! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡A ver! ¡Tres duras por mil con Jijín! ¡Jijín! 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 ¡Y allá y así me gusta! ¡Estamos despiertos todo el día! ¡Pero supuestamente sí! ¡Ese es la cruz para todos ustedes! ¡Miéntame! ¡Engáñame! ¡Mierda! ¡Sácame la vuelta! ¡Pero vámonos los cuatro! ¡No me dejes por favor! ¡Y así comemos los cuatro! ¡Y así comemos los cuatro! ¡Y serémos felices! ¡Hay que buscar la felicidad! ¡Y cómo dice! ¡Canta, dice Elita Cruz! ¡Miénteme! ¡Miénteme! ¡Engállame! ¡Pero no me lastime! ¡Y todas las chicas dicen! ¡Miénteme! ¡Engállame! ¡Pero no me lastime! ¡Macho bien! ¡Sácame la vuelta! ¡Pero no me dejes sin que vas! ¡Llévame contigo! ¡Oye, Ciro Ramos! ¡Sácame la vuelta! ¡Pero no me dejes sin que vas! ¡Llévame contigo! ¡Todos, todos, todos! ¡Bailamos! ¡Ay, amor, amor! ¡Si te vas, llévame contigo! ¡Por favor, no me dejes! ¡No importa qué chula viviré! ¡Qué vamos a hacer! ¡Muchas artistas que están con nosotros! ¡Ok! ¡Feliz aniversario, Vito César Cruz! ¡Por favor, agüita mineral para el arpista! ¡Ahí está tomando! ¡Vamos, Mestro! ¡Madre, madre! ¡Madre! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Y ahora! ¡Este último temita nos vamos despidiendo! ¡Pero quiero que bailen todos! ¡Todos, todos! ¡Ay, ay, ay, corazón! ¿Para qué luego se viene lo que está dando la sensación? Gracias a la madrina, tú ves. ¡Sí! Un hito nomás. Y no podemos más. La nueva sensación se viene. Ya nos están mirando a su eco, ya, ¿ve? Ya nos están mirando a marlo, ya. ¡No! Tanto estar parado tienes... Están medio checados, ya. Tanto estar parado tienes... ¡Vamos, Miro! ¡Vamos, Miro! ¡Vamos, Miro! ¡Vamos! ¡Vamos, Mestro! ¡Y esto es! Si suena... ¡Ay, borracho, borracho! Dice la gente. Por eso y todo me lloro. ¡Me borracho! ¡Salud, salud! ¡Rindemos por ellos! ¡Por esos machos! ¡¿Dónde están los machos? ¡No macho menos! Así es que por el país, dice Lina Cruz, brindemos la cerveza. Y con eso nos referimos. ¡Cante, cante al público! Dice... Por eso y todo me lloro. ¡Genial! ¡Oh! ¡Ya era! ¡Ya era! ¡Ya era! Solo quiero olvidarme de ti Al saber que no puedo sacar Y llamar y a mi lado de mí Hoy he sido bravo Pregúntate a ti ¿Por qué estoy con la misma? ¿Por qué no puedo sacar? Todo es por su culpa Sin vergüenza, cara dura Traicionera, sin vergüenza Así son todos los hombres Hay hombres hombres mal necesarios Pero también Por culpa de la mujer Nos portamos así, ¿sí o no, Pumita? ¿O no? Se gusta la gente Porque estoy tomando Dejar, dejar Dejar, dejar, dejar Preguntar a la gente ¿Por qué estoy tomando? De quejas, de quejas Sin vergüenza No como por ti Y yo solo quiero olvidarme de ti Al saber que no puedo sacar Y siempre que ando a un lado de mí Bueno, y yo solo quiero ir más Se enseño En la vida de mí Sólo ser burro de mí Al saber que no está No점es Se acompañan No vare Y nos vamos traspasando fronteras Llegamos a Bolivia Cochabamba Oruro Santa Cruz La Paz Carija Ay, 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 Potosí Ahí donde te conocí, mi amor Eso Ya se viene Spacer En la dimensión Eso Aquí ¿Qué cosa? Aquí Paso Es por su universal y su cumpleaños Que tiró la bolsa Salud y agumito Oye, agumita Ahora sí Miguelito Villanueva El Arcosco Oye, Percy Ahora me vengo yo Para el restaurante Chabuel Fridoño Mañana lo vamos a comer Rico sevillano Gracias Palacio de los Mariscos Muchísimas gracias Y nos vemos Con los fútbol elegantes del Perú De la bolita Pacheco Muchísimas gracias Camila Camila Bolívar Eso sí Johnita Teapamos Te queremos mucho Oye Rodrigo Guanacho Donde la vida En el Valle Marcos Herrera Salud, salud Gracias Gracias El asco la bruja La bruja Y se la bruja A todos ustedes El cacerro del pasco Guayay Ajá Gisellita Luz Fuerte las palmas El aplauso Para Gisellita Luz Que bonito es el aliento y el amor de todo el público maravilloso Fuerte las palmas para ustedes Gracias, hasta la oportunidad Y ahora, pues, se viene la orquesta nueva sensación del Perú Al escenario, por favor Porque seguimos con mucho más